¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy Vale y les doy la bienvenida una vez más a mi canal, Valkitis World. En este video traigo para ustedes una increíble colaboración para celebrar el Pride Month o el Mes del Orgullo. Esta vez tuve la fortuna de trabajar con estos talentosísimos artistas que siempre han sido mi ejemplo a seguir. Incluso en estos momentos puedo decirles que todavía no asimilo que estoy en esta colaboración, pero sin duda estoy muy feliz de haber participado. El tema a realizar fue los colores de la bandera LGBTQ+, es decir que cada uno de los integrantes tomamos un color y realizamos un custom a partir de él. En mi caso tomé el azul claro y después de pensar mucho en qué debería ser o qué me gustaría ser, me decidí por un gatito. Sí, solo eso, un gatito. No se olviden de que hay más videos esperando por ustedes, así que pásense por los canales de mis colaboradores después de ver este video. Por ahora, vamos a comenzar. Para ser a mi gatito, en esta ocasión tomé a dos víctimas. De Invisibili decidí utilizar el cuerpo, ya que como es bastante delgado y alto, lo considero como neutral. Y de Gulia utilicé únicamente su cabeza. Decidí tomar estas piezas, ya que buscaba que mi gatito se viera andrógino, así que ahora comienzo a preparar las piezas. Al momento de retirar las cabezas, con Gulia no tuve ningún problema, pero con Billy... No sé por qué siempre me pasa esto con las cabezas de los chicos Monster. Con la intención de agrandar el agujero del cuello de Gulia para que se ajustara al grosor del cuello de Billy, decidí dejarla por unos días con un plumón más o menos del mismo grosor. Y mientras tanto, comencé a preparar el cuerpo. Con la intención de ayudar a la pintura a fijarse un poco mejor, decidí lijarlo. Aunque en realidad tampoco fue demasiado útil. Posteriormente comencé a pintar con mi pintura acrílica azul claro. Fue muy conveniente para mí en esta ocasión tener un bote de pintura ya del color preparado. Apliqué aproximadamente de dos a tres capas. Y también fue bastante útil que Billy ya tuviera sus articulaciones de color azul. Con la intención de proteger las zonas de roce de las articulaciones, apliqué de dos a tres capas de superpegamento. Estaba muy sorprendida porque al principio funcionó bastante bien, pero con un movimiento en falso donde la articulación tomó la orilla de la pintura, pues la quitó toda. Así que decidí que la mejor opción era remover un poco del plástico hasta que no tocara la articulación. Afortunadamente Billy tiene sus articulaciones bastante firmes, así que no tuve ningún problema. Y ahora sí que por protección extra decidí aplicar nuevamente superpegamento. Después decidí pintar de blanco la parte del abdomen. Y para darle un toque cute, decidí pintar sus almohadillas en las manos y en los pies. Y antes de que se me olvidara, decidí taladrar un agujero en la zona donde había su cola. Ahora, para proteger el trabajo de pintura, apliqué tres capas de barniz líquido. Para aplicarlo con mayor facilidad, lo diluí con un poco de agua. Y ahora sí, el cuerpo está listo. Ahora procedo con su cabeza. Al principio no estaba 100% segura si iba a utilizar el cabello original de Gulia y por eso decidí no retirarlo en el momento. Pero en este punto ya tenía una idea un poco más clara de lo que quería hacer, así que sí, lo removí. Y también despinté la pintura de fábrica. De nada me sirvió haberle puesto un plumón para agrandar el agujero del cuello, pero de todas maneras no fue demasiado difícil colocarlo en el cuerpo. Lo único que sí noté es que se veía un poco más largo de lo normal, pero de cualquier manera consideré que seguía viéndose bien. Nuestro gatito no necesita orejas humanas, así que vamos a removerlas. Y para hacer sus orejas de gato decidí hacer un experimento con Pomi. Así que corté las dos piezas de las orejas y les di un poco de forma con un encendedor. Después las coloqué en su cabeza con un poco de superpegamento y las aseguré por fuera con pegamento epóxico. Y después pinté la cabeza con el mismo azul del cuerpo. Y de igual manera le añadí su marca blanca en la nariz. En el caso de la cara decidí lijar un poquito para minimizar la textura. Y para proceder con el repaint rocié una capa de Mr. Super Clear y la dejé secar por 30 minutos. Bueno, no sé si tal vez se estén preguntando. ¿Y por qué un gato? Pues uno de los motivos creo que ya está muy claro. Digo, el nombre de mi canal es Val Kitty. Y el otro es que pues los gatos no tienen como un género que pueda distinguirse a simple vista. Y por ende consideré que era una opción excelente. Por otro lado, siempre he considerado que los gatos tienen una forma de ser muy interesante. Podría decirse que es como tener un animal con dos personalidades distintas. Como por ejemplo en mi caso Bombón, que es mi gata, adora caminar entre mis piernas y que le esté rascando la espalda. Pero cuando la cargo su comportamiento es completamente de suéltame, no me gusta. Pero la bajo inmediatamente y continúa rascándose en mis piernas. Y también me resulta gracioso que por ejemplo mis gatas de repente están tranquilas, acostadas, medio dormidas. Y de la nada se agarran a correr por toda la casa como si no hubiera un mañana. No estoy segura si estoy explicándome como quiero, pero creo que varios dueños de gatos entienden mi punto. Esa actitud que tienen de sí, pero no. En resumen, me encantan los gatos. Y creo que olvidé mencionarlo antes, pero este gatito va a estar completamente cubierto de pelo. Así que compré este estambre de la marca El Gato. Muy accurate. Con ayuda de mi lapicera hice tiras de estambre de aproximadamente la misma longitud. Posteriormente las até a un gancho y parte por parte las cepillé y las planché. Y además con el sobrante del estambre preparé un poco de flock. Posteriormente diluí un poco de pegamento blanco con agua y comencé a aplicarlo directamente en el cuerpo. Utilicé el flock en pies y manos. Y para el resto del cuerpo fui cortando pequeñas secciones de estambre y pegándolas directamente. De esta manera se logra el efecto de completamente lleno de pelo. En lo personal me encantó como se veía, pero toma mucho tiempo. Además de que subestimé la cantidad de estambre que necesitaba y tuve que estar preparando más continuamente. Ya que sus piernas están completamente llenas, comencé a aplicar estambre blanco en la zona del abdomen. Y después continué nuevamente con el azul. Ah, y falta su cola. Para poder hacerla preparé esta pieza de alambre. Y utilizando el método de Enchanterium fui dándole forma a la cola. Solo que yo no tenía cinta médica, así que utilicé algo parecido, que en este caso fue masking tape. Una vez que estoy contenta con el volumen, continúo por pegar el pelo. En la punta utilicé color blanco. Y después seguí con el azul. Una vez que estuvo completamente llena, le di un poco de forma con una navaja. Y decidí hacerle un partido como se le hace a algunos gatos que tienen el pelo largo. Y una vez lista la coloqué en su lugar con pegamento epóxico. Y después terminé de pegar el pelo en el resto del cuerpo. Para continuar con la cabeza, comencé a aplicar pelo de la misma manera en la parte del cuello. Le puse un poco de pelo más largo en las mejillas. Y también coloqué un poco de pelo largo blanco adentro de sus orejas. Y ahora viene la parte más aterradora para mí, que fue pegar flock en su cara. Con todo el cuidado que me fue posible, comencé a aplicar el pegamento y después el flock directamente. Y ahora tenemos un gato sin ojos y sin cara. Mientras se secaba el pegamento de la cara, comencé a recortar el pelo del resto del cuerpo. Aquí pueden ver la diferencia entre cortado y no cortado. En lo personal, me encantó la silueta que tomó el cuerpo con el pelo. Ahora que ya secó el pegamento, comencé a retirar el exceso de flock. Ahora nuestro gato ya tiene cara otra vez. Para terminar con su cabeza, cepillé un estambre de un color un poco más oscuro. Decidí aplicarlo en sus cejas. Y también en el resto de la cabeza. Para terminar el peinado en la parte superior, hice una cortina, la enrollé y la pegué directamente en ese espacio. Ahora sí, el gatito está completamente cubierto de pelo. Para darle un toque más interesante, decidí hacerlo como un gato atigrado. Y para eso utilicé pinceles y gises pastel. Para hacer el diseño de las líneas, estuve basándome en fotos de gatos atigrados. Con mi brocha de maquillaje, hice las líneas primero para que no quedaran tan oscuras. Y después con un pincel más fino, las oscurecí un poco. Y fui haciendo las líneas poco a poco alrededor de todo su cuerpo. ¡Gracias! Para finalizar, hice unos cuantos accesorios. Primero, con gamusa, un cascabel y argollas le hice un choker. Después, con las mismas argollas, le hice unos cuantos piercings en las orejas. También le agregué un collar con cadena y un pequeño anillo. También decidí utilizar estos tenis. Simplemente les cambié un poco los colores. Y ahora que ya están listos los tenis, podemos decir finalmente que nuestro gatito está terminado. Decidí nombrarlo Mixi. Mixi es la palabra en lengua otomí que significa gato. Que bueno, en realidad la pronunciación correcta es Mishi. Y dato curioso, de ahí viene que en la lengua hispana le digamos Michis a los gatos. Música Ese es el lerdo. Bueno, yo tengo una canción correcta en la lengua. Es el lerdo. Que es débil 100с. Es el lerdo. Quiero contarles que al principio no estaba para nada nada cerrado. de lo que iba a hacer. Pero una vez que empecé, puede decirse que fue Mixi quien me guió a través del proyecto, como si hubiera decidido solito qué es lo que quería hacer. Y me pareció muy lindo porque justo así debería ser, que cada quien decida lo que quiere ser. Y así como lo veo, Mixi es un gender fluid o género fluido. Pero, ¿y ustedes qué opinan sobre Mixi? No duden en dejarme sus comentarios. Recuerden que esta es una colaboración, así que no se olviden de pasarse por los canales de mis colegas. Enchanterium Hextien The Dolly Geek H. Allicraft Dolinx Kiroz Workshop His Name is Akin Jackie O Y Stitch Week Estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de trabajar con todos ellos. Todos sus proyectos están increíbles, así que no se los pueden perder. Por supuesto, no se olviden de dar like y de suscribirse si desean ver más de nuestros trabajos. Y bueno, eso sería todo por hoy, chicos. Happy Pride Month y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Chau. 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 Chau.